Música Se nos ocurrió montar este ciclo de conferencias porque pensamos que era una buena manera de tener información de primera mano sobre lo que nos espera en el mercado laboral. Música Borró el tópico de que la oficina de farmacia es vender aspirinas y cajitas y no, en realidad es mucho más, tiene parte de gestión, tienes que saber atender bien a las personas y a los clientes. Música Tener visión de futuro, de tomar decisiones, de aprender, de revisar los objetivos. Y es uno de los mensajes que os quiero transmitir hoy, tener una idea de futuro. Música Creo que el hecho de gente que estudia la misma carrera que tú, que ha llegado tan lejos y que te pueda dar su propia experiencia personal, es muy motivante. Música Un acto que ha sido organizado por alumnos, con la colaboración de la Fundación Empresa Universidad. Un ciclo de sesiones muy interesantes, pues es una iniciativa de alumnos de la facultad. Una cosa importante en cualquier persona, yo estoy hablando ahora para farmacéuticos, para alumnos de farmacia, para mí mismo, es la visión, la visión. Tú que, tú que vas, tú cómo te ves dentro de cinco años. ¿Cómo te ves? Música 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 Música